...de poder hablar sobre qué es lo que hacemos en la Oficina Municipal de la Mujer. La visión de la Oficina Municipal de la Mujer es capacitar a la mujer. La mujer tiene también los derechos de formarse, de desarrollar sus habilidades, de desarrollar sus destrezas, tener nuevos espacios de participación en la vida económica, la vida social y la vida política. La Oficina Municipal de la Mujer, exclusivamente su trabajo es asesorar a la mujer. También necesitamos acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Pues sabemos que lamentablemente en algunas familias o muchas familias las mujeres es víctima de violencia. Tal vez pensamos que la violencia es algo natural, que eso tiene que ser así o que es así. Entonces, a través de la Oficina Municipal de la Mujer, pues vamos a conocer que la mujer también tiene derecho a ser feliz en la vida. Tiene derecho a tener sus espacios, a vivir bien, a sentirse feliz en la vida, en su familia, en su hogar, en su comunidad. También nuestras funciones también es organizar comités de mujeres. Entonces, hemos preparado, pues, algunas organizaciones que queremos hacer en algunas comunidades. Ya en su momento vamos a hablar con los auxiliares, con los cojones, para informarles sobre esas acciones. También la Oficina Municipal de la Mujer trabaja en coordinación con SOSEP, con INTECAP. También, actualmente, también estamos trabajando con Fundación FIECA.